El paciente no es alguien en medicina integrativa que es pasivo, que hay un menodano, que bueno y oquejoso únicamente. Es alguien que es responsable, es alguien que hace hace proactivo de su enfermedad y es alguien que busca incrementar su resiliencia, que busca incrementar, aceptar su enfermedad y desarrollar mecanismos que le protejan. Y los profesionales deben ayudarle para conseguir esto, para su beneficio. Se habla mucho ahora del empowerment del paciente, perdonen el anglicismo, es que no sabemos todavía cómo traducirlos en castellano, pero es clave dar poder al paciente. Estamos pasando de una cultura paternalista a una cultura participativa. Nuestros pacientes han cambiado, son más vistos, tienen internet, leen internet, nos debaten. Internet lo cambia todo, pero lo va a cambiar más en el futuro. Ahora les explicaré por qué. No es solamente fuente de información, son redes sociales. Los pacientes se chivan entre ellos cosas. Yo muchas veces entro en los foros de opinión de los pacientes crónicos y leo y aprendo, tanto como con el Harrison o como las publicaciones de Lancet. Estamos hablando de una inteligencia colectiva. No buscan ya al experto, preguntan a la comunidad. Pero ¿cuál es el verdadero concepto del empoderamiento del paciente? No es mirar en internet y leer cualquier cosa y luego ponerme más nervioso, debatir con mi médico o criticarle. Es ser responsable, es decir, aceptar el cuidado permanente. Debe tener un cuidado permanente, no a golpes. Debe ser proactivo, debe cambiar su actitud, su rol, debe ser capaz de aprender, capaz de cambiar, capaz de comunicar. Y debe además ser resiliente, debe buscar reducir su sufrimiento, su sufrimiento añadido, que le genera más discapacidad, más dolor, más insomnio, más problemas, más crisis fibromiales. Esto es lo que dice la Universidad de Stanford, su Facultad de Medicina. Algunos ejemplos en internet de este modelo, hay muchos, he puesto uno, en nuestro país ya también se está produciendo. Nosotros, desde nuestra fundación, hacemos lo que podemos a través de un programa que se llama Soluciones desde la Medicina Integrativa, en jornadas, en que buscamos no solamente dar información en el sentido de yo soy el que sabe, ustedes escuchan, sino también buscar cambios en la red, talleres en la red. Esto es el consorcio de centros académicos de los Estados Unidos de Medicina Integrativa. Y esa es la definición de Medicina Integrativa. Siento la diapositiva que ven ahora. Y bien que la siento, porque no pasa. Esto es el consorcio. Quería en la siguiente diapositiva, necesito que alguien me ayude porque hemos entrado en... A ver, gracias. Por esto os decía que lo sentía, porque lo ven mal, ¿verdad? Pero es que es mi esforzado, siempre la pongo, porque cuando hablamos o señalamos lo que es Medicina Integrativa, muchas veces dicen, oiga, pero esto, ¿esto qué es? Píquense la lista, con sus direcciones, sus páginas web, entren, mírenlo, vean. Todos los programas de formación médica que se están haciendo en estas universidades. Estoy hablando de la clínica Mayo, estoy hablando de la Universidad de Arizona o de la Universidad de Harvard. Todos ellos están ya desarrollando modelos de formación para profesionales en pregrado y en posgrado, sobre todo, y atendiendo a pacientes en unidades todavía que son incipientes. La página web de la Universidad de Arizona y sus programas, tienen también programas de formación a distancia para los profesionales, para los pacientes. Y este va a ser el siguiente congreso, afortunadamente ya no en Berlín en noviembre, sino en Florencia en septiembre, ¿no? El quinto congreso europeo de Medicina Integrativa. Vean algunas de los trabajos o de las funciones que hace el hospital, el Royal London Hospital for Integrated Medicine, en Londres. Esto es su catálogo, ¿eh? Su catálogo de oferta de servicios. Y si ven ahí, en las terapias, están hablando de aromoterapia y de masaje, están hablando de terapia ocupacional, de fisioterapia, de reflexología, están hablando de unidades de homeopatía, de acupuntura, de hipnosis, al lado, evidentemente, de toda la carga alopática, de medicinas alopáticas, que se pueden o no practicar. La idea es el equilibrio. La idea es, ¿puedo reducir medicación con estas terapias? ¿Puedo conseguir que estas terapias sean validadas científicamente y cuando las valido, las incorporo? ¿Puedo conseguir que mi paciente se encuentre mejor, menos, con menos sufrimiento, que duerma mejor sin tener que recurrir a tantos hipnóticos? Tiene una unidad complementaria de cáncer. Ahora van a ver la de la fibromiopatía específicamente. Sé que esto siempre genera tensión y debate dentro de la clase médica. Y esta es su unidad de servicios de fibromialgia, en donde ven que hay distintas técnicas añadidas, ¿no? En la misma categoría. No estoy hablando de técnicas complementarias. Estoy hablando de que esas otras modalidades se utilizan al mismo nivel que otros conocimientos que tenemos en estas patologías. Algunas publicaciones científicas donde se están recogiendo ya datos, estudios, en medicina integrativa. La que ven en el centro, en la European Journal, es la publicación oficial de la sociedad europea. O algunos ejemplos de estudios, incluso de revisión. Ninguna parte es más importante para la medicina integrativa que enseñar el autocuidado. Estamos hablando del equilibrio de la vida, de la salud óptima. Equilibrio es un proceso, no es una meta. Un día lo tenemos. Algo ocurre que nos desequilibra, volvemos otra vez a equilibrarnos. Estamos hablando de enfermedades crónicas. Es una búsqueda activa de éxitos, a veces de fracasos. Aprender de errores y buscar nuevas formas de bienestar. Cuando nosotros diagnosticamos a un paciente de fibromialgia, su protocolo es este. Llega y tiene un diagnóstico. Y el diagnóstico muchas veces alivia y también etiqueta. Y empezamos a darle un tratamiento con nuestro protocolo tradicional, que también se ha explicado. Y estamos hablando de analgésicos, antiinflamatorios, ansiolíticos, antidepresivos, hipnóticos, con mayor o menor éxito, con mucha individualidad de respuesta. ¿Qué hace? ¿Qué haría la medicina integrativa? Tenemos a un paciente con fibromialgia, nos empezamos a plantear cuál es su estado de nutrición. ¿Tiene o no dificultades gastrointestinales? ¿Por qué muchos pacientes con fibromialgia tienen síndrome de intestino irritable y cuerpo irritable? ¿Cuál es su situación hormonal? ¿Por qué todos, o casi todos, por lo menos de los que nosotros vemos, la proporción, creo que es altísima, en los estudios epidemiológicos, tienen tiroiditis de Hashimoto? ¿Cómo está su sueño y su descanso eficaz? ¿Cuál es su situación inmunológica global? ¿Qué papel puede tener la toxicidad medioambiental en estas enfermedades? Es curioso que los médicos todavía no nos empezamos a preocupar del mundo tóxico en el que vivimos y qué origen etiológico o qué factor coadyuvante pueden existir. Nosotros organizamos dentro de nada un congreso internacional de salud ambiental y creo personalmente que en el futuro determinaremos tóxicos en nuestros pacientes y no al nivel de la toxicología actual, sino en otro nivel. Determinaremos tóxicos de la misma manera que determinamos colesterol. ¿Qué respuesta tiene nuestro paciente ante el estrés? Y eso todos sabemos. ¿Cómo? Si se hace una historia clínica adecuada en donde al paciente se deja hablar, podemos encontrar la película de los acontecimientos y cómo hay factores gatillo en el desencadenamiento de la enfermedad. Y ahora, ¿qué pasa?